Me llamo Nicolás Martínez, compañ, y tengo 12 años. Nací en Alicante el 29 de octubre de 2003, en la clínica El Perpuesto y Socorro. Era un bebé muy juguetón. Me bautizaron en la iglesia de la Transfiguración del Señor. Antes de cumplir un año, empecé a caminar. Celebré mi primer cumpleaños en el sótano de la casa de mi bisabuela Carmen. Estaba toda mi familia y amigos. Me regalaron muchas cosas. Me encantaba ir al Parque de los Patos con mis abuelos. Mis abuelos tenían una gata llamada Mimi. El 26 de diciembre del 2005 nació mi hermano Alejandro. Fue una gran alegría para todos. En las fiestas de moros y cristianos, salgo en la comparsa Maceros, la comparsa de mi padre, vestido de saragüey. Mi primer viaje con la familia fue al Zoológico de Madrid, porque me gustan mucho los animales, y al Parque Guarnes. Disfrutamos muchísimo. Cuando tenía 7 años, mi madre salió de la bandera de los Maceros. En la entrada, mi hermano y yo salimos en la misma carroza acompañándolo. Fue emocionante ver como lo aplaudía todo el mundo. Con 8 años, me fui a Disneyland, París, con mi familia, mis tíos y mis primos. Los personajes de Disney nos firmaron muchos autógrafos. Lo pasamos genial. También vi en directo el musical del Rey León. En 2013 tomé mi primera comunión. Estaba muy nervioso. Lo celebré en el restaurante El Picador con toda mi familia y amigos. Jamás olvidaré ese día tan especial. Ese año, en verano, me fui a Silo, de campamento, con el grupo de poscomunión. Durante 9 días, conocí a mucha gente. Este año, mi hermano Alejandro ha tomado la primera comunión. El último viaje que hemos hecho toda mi familia con mis abuelos ha sido el pasado 9 de octubre a Sevilla. Conocí la familia que tengo allí. Fuimos a visitar el Alcázar y la Catedral de Sevilla. También dimos un paseo con un coche de caballos. Me gustó mucho el viaje y aprendí que los árabes vivieron allí durante muchos años. Ahora empieza una nueva etapa en mi vida, la ESO, con todos mis compañeros y amigos. Voy a ir a por todas. Este ha sido un pequeño resumen de mis primeros años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!